En momentos así Levanto mi voz Levanto mis manos a Cristo En momentos así Levanto mi ser Levanto mis manos a Él Cuanto te amo Dios Cuanto te amo Dios Cuanto te amo Dios te amo How I love you Jesus En momentos así Levanto mis manos a Cristo Levanto mis manos a Cristo I love you Lord Singing I love you Lord Singing I love you Lord Lord I love you Lord I love you Lord I love you Lord Gracias por ver el video.